Arrancamos con lo que significa contarles primero un poco de la historia y vamos a hablar con el protagonista de algo que anuncié antes de irnos a comerciales. Para los cubanos de las generaciones más recientes, su nombre quizás sea un misterio, pero Edith García Buchaca era bien conocida en la Cuba de la segunda mitad del siglo pasado y no precisamente por buenas razones. Entre ellas, la de proteger al delator de un grupo de jóvenes conspiradores políticos que fueron masacrados en La Habana en 1957. El terrible episodio es recordado por la dirección del lugar donde los jóvenes se escondían cuando fueron sorprendidos por la policía, Humboldt 7. La muerte de García Buchaca, ahora a los 99 años, cierra un capítulo de la parte de la Revolución Cubana vinculada desde temprano a los comunistas de la vieja guardia. Sus críticos aseguran que le gustaba ejercer la censura y que era simplemente una comisaria política. En 1964 la destituyeron de su cargo, pero no la condenaron a prisión. ¿Por qué? ¿Cómo vivió todos estos años Edith García Buchaca? Me acompaña Osvaldo Fructuoso Rodríguez. Nosotros cariñosamente le decimos fructuoso y con todo cariño quiero conversar contigo porque sé que es un tema extraordinariamente difícil. Y lo presenté por un lado que, por cierto, a mí me sorprendió mucho. Te dio mucha alegría la muerte de esta mujer. He sentido alegrías determinadas veces. Una vez me alegré mucho cuando murió Carlos Rafael Rodríguez, me tomé una botella de champán y esta vez lo volví a repetir. A la muerte de esta señora, que se termina una triología final, al menos yo me alegré muchísimo. ¿Le puedes explicar a los televidentes por qué? Bueno, esta señora, junto con su fallecido esposo Joaquín Ordoqui, estaban altamente vinculados en todo el tema de Humboldt 7. Ellos taparon, ellos cubrieron toda la información existente y fueron miembros del Partido Comunista que se vincularon hasta el final con todo. ¿No conociste a tu padre? No, no. ¿En parte por culpa de esta mujer? Bueno, yo puedo decir que a mi padre lo asesinaron. Ahora, esta mujer sencillamente guardó, cayó y amañó al delator de la masacre de Humboldt 7. La palabra masacre no me gusta decirle, es una palabra muy fuerte, pero es real. Eso es parte de mi vida. Yo nací sin padre. Una de las personas que es muy duro decir que a usted le asesinen a un familiar y una persona lo sepa y lo encubra y lo apañe y además de eso se preste para todo un juego y que además no fue condenada. Tu madre hizo cosas extraordinarias tratando de que se hiciera justicia con el hombre que fue encubierto por esta mujer que muere días atrás. Mire, mi madre le asesinan a su esposo con 7 meses de embarazo, a punto del octavo mes. Y mi madre... ¿Embarazada de ti, por supuesto? De mí. Y mi madre... Te pido que por un instante no mires a los monitores porque ya me dijiste... No, no, aquí hay fotos y cosas que sé que no he visto. Yo entiendo, pero ahí estábamos viendo la foto en la que está precisamente la señora embarazada de fructuoso. A mi madre, inmediatamente que asesinan a mi padre, a la semana, a las dos semanas salió a buscar la información porque no le concordaba una cosa con la otra. Y fue entrevistando a persona por persona de Humboldt 7 y a todas las personas relacionadas que tuvieran que ver con el hecho. Ella pide primero que no fusilen a uno de los que... Cuando triunfa la Revolución, mi madre se encuentra con Marcos Rodríguez en el cine Acapulco. Y era muy extraño la actitud que él tenía con ella. Había grandes sospechas sobre el tren de vida de Marcos Rodríguez en toda América Latina durante todos esos años. Previos a la Revolución. Sí, y además de eso, mi madre encontró una carta, descubrió una carta donde el asesino de mi padre, Esteban Ventura, solicitó 3 mil dólares de la época para la manutención del delator de Marcos Rodríguez. Y esa carta fue clave en eso. Marcos Rodríguez es un hombre que viaja por Costa Rica, creo que por Brasil, termina exactamente, recorre un poco del cono sur y es mantenido por el régimen previo a la dictadura actual. Le dieron dinero y además de eso, llegó a México y fue apañado y le dieron cobija el matrimonio de los ordoquis. ¿Por qué trata tu mami de evitar que fusilen a Alfaro? Bueno, es muy simple porque era la persona que podía decir, el decir fue fulano el que lo dijo. O sea, Alfaro, al triunfo de la Revolución en Colombia, cuando a mi madre le dicen que está preso y que tiene que ver con el asesinato de mi padre también, fue de las personas que estuvo con Esteban Ventura en el lugar, le presentaron a él 100 fotografías, 200 fotografías de carnet de todos los tamaños, por favor que identificara si recordaba la persona que era y él dijo, es esta persona, lo identificó en una foto, Marcos Rodríguez. Mi madre inmediatamente trató de que no lo fusilaran, lo pidió, Camilo Cienfuegos dijo que no se fusilaba y el señor Osmán y Cienfuegos dieron la orden que fusilaran a Marcos Rodríguez cuando había previamente... Que fusilaran a Alfaro. Que fusilaran a Alfaro, precisamente para... Todavía viviría muchos años Marcos Rodríguez, pero tu mamá no aflojó en términos de... No, él desapareció, ese señor desapareció, la señora Buchaca le buscó una beca, le buscó una beca en Checoslovaquia y el señor desapareció... ¿En Alemania? En Checoslovaquia, fue en Checoslovaquia la beca en Praga, donde años después Ramiro Valdés lo encontró y lo trajo a La Habana de vuelta y comenzó el proceso, un proceso donde él... Ah, es que leí unos estudios germánicos, ¿verdad? Fue a hacer a Europa. No, los estudios germánicos también hizo el hijo de Ordoqui. Ya. El hijo de Ordoqui fue becado. Una cosa increíble, yo no conozco a nadie que haya estado preso los padres y que Cuba le haya becado en un país. ¿Cómo termina Marcos Rodríguez? Marcos Rodríguez termina fusilado, como se merecía. Porque si lo habían fusilado, vaya, no había ni haber vivido, por lo menos ese es mi sentimiento. Porque cuando uno le quitan al padre, si usted deja de conocer a su padre por un chivato, por un delator, que ni siquiera en la comedia de Antoaglieri está en esa categoría, usted lo que quiere es que también desaparezca. Y me parece que ojo por ojo, diente por diente va muy bien. ¿Sabes qué dicen? Que la persona que odia se hace más daño que el odiado. ¿Te da miedo pensar eso? No, yo no tengo el sentimiento del odio. El odio lo tienen otro tipo de personas. Yo creo que la historia es la encargada de juzgar a los demás. Esta señora, por ejemplo, que fue la última en morir, se demoró mucho, no la querían ahí arriba. 99 años, porque no la querían, porque era tan mala que no la podían querer. O sea, así fueron todos. Fue una trilogía, Carlos Rafael murió hace unos años. Recuerdo cuando una compañera nuestra me tocó el apartamento de Univisión, me tocó el apartamento para decirme que se había muerto. Y así sucesivamente fueron muriendo todos. Ordóqui murió, todos fueron muriendo, pero esta que es la peor, demoró 99 años, pero murió. Gracias, Fructuoso, por compartir lo que tienes en el corazón. Es difícil, pero así es la vida. Así es. Vamos a un paréntesis. Al regresar.